Estamos muy contentos de presentar en estos días lo que va a ser los Propia Award. Los Propia Award son los premios para celebrar la música nacional, la música que se produce acá en el país, por Manos Paraguayas. Es un premio para todas las mentes que están detrás de la maquia que es nuestra música. ¿Cómo fue para seleccionar 13 categorías de entre tantas que podrían haber dentro del ámbito musical? Así mismo, bueno, les explico. Esta va a ser en realidad la décima edición. Solamente que ahora, antes eran los premios de la SGP y bueno, ahora cambiamos de nombre y son los Propia Award. Esta es la décima edición de los premios. Y ahora le sumamos la premiación de, o sea, le sumamos todas estas nuevas categorías para premiar, ¿verdad? Que son, por ejemplo, estas 13 que ustedes dijeron que era un productor del año, artista del año, canción del año, álbum del año, mejor canción urbana, mejor canción alternativa, mejor canción folclórica nacional. Son 13 categorías. Bueno, elegimos estas 13 porque, bueno, la idea es ir sumando año tras año más categorías. Walter, a propósito también de los artistas, van a ser premiados los productores, ¿no? Así mismo, así mismo. Vamos a tener la premiación tradicional que es el productor del año. El premio al productor del año, eso se premia a través, o sea, eso se premia. El productor del año se premia a través de nuestro sistema de monitoreo, ¿verdad? El productor del año es el, bueno, gana el álbum que más sonó en todas las radios. Perfecto. Walter, ¿y cómo los artistas van a poder postularse? Y si tienen que ser de alguna organización del ámbito musical o cualquiera puede postular sus canciones o álbumes. Cualquier artista puede, cualquier artista, productor puede postular un álbum, una canción. Hay, obviamente, ciertos requisitos que se deben cumplir. La página web propiaworld.com ya está habilitada. Ahí uno puede entrar y revisar punto por punto todos los requisitos. Es bastante sencillo. Lo único, el requisito principal es declarar la canción en la entidad, en la SGP, y que esa canción esté subida en las plataformas digitales. Y participarán todas las canciones que sean registradas, obviamente que sean, que formen parte del evento y que hayan sido lanzadas este año, dos mil veintidós. Así mismo, todos los que hayan sido lanzados entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós. ¿Cómo va a ser? La premiación, bueno, está dividido. Del primero al treinta y uno de diciembre queda abierta la postulación de los artistas y de los sellos. O sea, entre el primero y el treinta y uno de diciembre se pueden postular los artistas o los sellos pueden postular estos álbumes. ¿Cuál va a ser el proceso de votación? Bueno, el primer proceso de votación vamos a votar todos los representados de la entidad, todos los representados de la SGP, que también son los músicos mismos, ¿verdad? ¿Cuál era importante realizar esta? Eso sería primero como para, digamos, va a ser la primera votación. Bueno, y de ahí la segunda votación, que ya serían los finalistas, ahí ya va a entrar la votación del público en general. Ahí ya cualquiera puede entrar a la página, registrarse y votar por su artista preferido o por su álbum preferido. Es decir, que el público finalmente decide quiénes son los ganadores en cada rubro, ¿no? Así mismo, finalmente el público paraguayo es el que va a decidir quiénes son los ganadores.